Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde el área de servicios públicos, te comento que estamos trabajando a lo largo de toda la semana en las escuelas rurales que dependen de la municipalidad de la ciudad. Ayer se hizo en la escuela de Arroyo de los Leones, en el Pozo de la Loma. Hoy se está trabajando en la escuela del descanso, con todo lo que es el área de servicios públicos, como así también en las escuelas de la ciudad. También te comento que en cuanto al movimiento vial, en lo que nos informaba el capataz esta mañana, por la presa de indicación del Ejecutivo Municipal, se están trabajando en mejoras en las calles de tierra de la zona sur de la ciudad, donde se encuentra trabajando una de las motoniveladores. Y la otra se encuentra en la zona de la unión de anexo, digamos, entre el barrio Don Pablo y la avenida Careto, allí en esa zona de la ciudad, en la zona este, se encuentra trabajando la otra motoniveladora. También la gente de espacios públicos, donde poda y escombro, excepcionalmente se encuentra trabajando en la zona del pasaje Fonti, donde se está retirando una poda y unos escombros desde hace ya algunos días que se encontraba en el lugar, pese a no corresponder a esa zona en el día de la fecha. También te comento que recién nos informaban desde la dirección de agua, su director, Carlos Silva, de que han tenido un desperfecto eléctrico en una de las bombas en la noche de ayer, por lo que ha estado fuera de trabajo un par de horas una, ya se ha solucionado el tema, pero bueno, como siempre le venimos recomendando a los vecinos que nos acompañen en el uso medido del agua potable. Eso es, Fernando, lo que tenemos al momento, a la fecha del día de hoy, a las 9 de la mañana con 8 minutos. Abrazo grande, Fernando, que tenga un muy buen día usted.